Sensate es saber que creces, sensate es saber que vives. Sensate es saber que ríes, me hace fuerte, saberte es fuerte. Todo un gusto que tu tiempo, seré un tiempo de darme tiempo. Sensato a Marte libre y volando al horizonte. Hoy son fiel, un manjar que tu vuelo, cada cuando quiera, bajará mi suelo. Sensato, sensato, sensato. Sensato, sensato. Sensato, 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 sensato. Sensato, sensato, sensato. Sensato, sensato, sensato. un sorbón de alegría, y me acicales las alas, y te acicales las tuyas, y en el vuelo a tu horizonte, tu voz se toque por el mío, pensando que su tiempo me dé su tiempo, y sentirme que vuela, por encima la tu horizonte, sensatez, que huele, sensatez, que ríe.